¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo este cojíncito que lo hice para decorar mi cama me gusta mucho lo que es decoración y eso y bueno, se me ocurrió hacer esto para los cojines a veces acá yo he buscado mucho de estas almohaditas pero no he encontrado y bueno, yo le agregué este detallito que me pareció muy bonito y se ve también elegante ustedes le pueden poner incluso una piedrita algo para que brille o algo como ustedes gusten es prácticamente para decorar lo que es la cama bueno, se me ocurrió como les dije esto con... utilicé una tela que es de un cojincito que también lo compré y bueno el cojín real viene así de esta, ¿ok? la compré a un dólar un dólar y poco bueno, y compré de estos compré de estos y aquí compré dos son como para poner en el bolso para poner en cualquier lugar es como un accesorio para poner incluso en las cortinas para amarrarlas también acá dice para las cortinas o para la cartera para cualquier cosa ¿ok? bueno estas son las que yo usé también vamos a utilizar hilo y aguja vamos a utilizar tijera vamos a utilizar también esta telita es un es un forrito de un cojín ¿ok? un forrito pero como no encontraba tela de verdad a veces se me hace tan difícil poder encontrar tela que sea para 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 lo que yo quiera utilizar a veces no encuentro bueno lo que yo voy a hacer es cortar esta telita que viene aquí esta telita nos va a servir mucho para poner a los lados ok ya que tenemos la tela la dejamos a un lado mientras esta telita nos va a servir para poder cortar una tela para que alcance a los lados como este lado de aquí ¿ok? bueno yo lo que voy a hacer es voy a ponerla aquí encima porque no es un redondo redondo así que yo lo pongo encima y lo que hago es recortar alrededor dejar un poquito más de la tela del borde este ok vamos a dejar un pedazo más ahora de este de aquí vamos a cortar dos de estos para ya ya no estar perdiendo tiempo allí ok entonces esta tela ya nos va a servir ok vamos a utilizar esta tela que es para este lado y el otro lado ahora primero vamos a marcar aquí vamos a coger que sea casi el centro vamos a hacer un pequeño cortecito en los dos lados vamos a hacer un pequeño cortecito ok que tenga un agujero en el centro ahora vamos a tomar estos y vamos a cortarlo aquí dejando un poquito de telita ahí ok ahora vamos a utilizar el hilo y aguja bueno acá tengo poco hilo pero ahí le vuelvo a poner vamos a poner vamos a meter estas dos tiritas vamos a meterla aquí por el agujero ok así entonces ahora vamos nosotros a ubicar el centro y lo que voy a hacer es coser esta tirita rosada se me sale ok vamos a coserla contra el cojín ok ya lo fui sujetando entonces vamos a sujetar un poquito más hasta que lo tengamos un poco más seguro y no se vaya a salir como la pitita esta se ha soltado ven que se ha se ha soltado los nuditos esos entonces yo lo estoy sujetando de la parte de aquí voy a hacerle un nudo y voy a dejar un hilo ahí ok ahora vamos a poner bueno chicas ya vamos poniendo la tela como ven yo estoy avanzando aquí en ponerla voy a hacer una cosida normal lo que voy a estoy haciendo es jalar bien la telita para que tape todo el bordecito ok voy poniendo más hilo ok me ah me 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 Ok, ahora le voy a hacer acá un nudo. Ok, pero si quieren no le hagan el nudo para que puedan coser la tela, no hay problema también. Pero voy a secar para... Me parece más difícil hacer el nudo más por las uñas. Ok, como ven ya está aquí. Ok, ahora la telita. Vamos a ponerla aquí al borde, un poquitito más para que no se vaya a notar un poquito las cosidas estas raras. Ok, y vamos a ir cosiendo. Y después que ya hemos terminado este lado, recién vamos a medir aquí y lo cortamos. Ok, voy a hacer que lo corte y jale mucho para acá y entonces vaya a quedar mal ahí. Ok. Ok. Ok, ya le voy a hacer otra cosida. Ok, ya le voy a hacer otra cosida. Ok. Ok, ya lo corto y ya lo corto y ya lo corto y ya lo corto. ¿A dónde vas a ir, ah? ¿A dónde? Está lloviendo Ok, vamos cosiendo y cosiendo Bueno, chicas, lo tuve que coser para poder aquí emparejarlo Ahora voy a cortar Ahora solamente igualito cosemos Ok, nada más, cosemos este lado Y lo tenemos Bueno, chicas, ya están listas las almohaditas Así que, bueno, espero que les haya gustado esta simple idea Que me parece muy bonito para nosotros Que nos gusta decorar Decorar algo que sea también económico Porque a veces encontrar algo un poquito diferente A veces nos cuesta mucho Así que, bueno, chicas, espero que les haya gustado Estas almohaditas Y bueno, ahí les dejo una foto para que ustedes Así que, bueno, chicas, ya están listas el camino ¡Gracias!